93 años. Mi primer voto fue en el año 1942. En ese tiempo había tres partidos solos, no como ahora. En aquel tiempo estaba la Unión Cívica Radical, el Partido Conservador, el Partido Demócrata Nacional, y el Partido Socialista. Yo no iba a votar porque en aquel tiempo era el tiempo del fraude, pero fui a votar porque un hombre me dijo mirá Juan, te conviene ir a votar porque el año que viene te toca el servicio militar y es bueno que vayas en la libreta con un voto. Entonces por eso fui a votar. Hoy vengo con ganas porque veo que son elecciones, por lo menos espero que sean elecciones limpias, que gane verdaderamente el que tiene que ganar. A mí me dijeron por qué lo vengo a votar con la edad que tengo, porque hay que seguir luchando.